¿Esa nubosidad tiene movimiento o está quieta? Está quieta. Trata de sintonizarte en esa frecuencia y dime qué se siente de estar ahí. Paz. Tranquilo. Bien. Ahora sin mirar. Escucha con atención si ahí entre esa nubosidad hay algún sonido. Paz. 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 siéntela igual que un cieguito así revisa si tiene movimiento si está tibia o fresca si estás pisando arena piedra como un cieguito lo estás haciendo bien ahora siéntelas es sobre una piedra con un pequeño arroyo bien sientes que tus pies están descalzos o no? si es cómodo te gusta estar ahí? se siente bien? si estoy con el pantalón más remandado eso bien y ese pantalón que estás remandado pareciera de un hombre de campo de ciudad de campo dicen que los pies nos dan mucha información igual que las manos si están cuidados o descuidados si están limpios o sucios el tono de la piel la edad ¿qué información te dan esos pies? como de adolescente parece un pie de campesino como que ha vivido en los dos en los dos bien ahora trata de percibir ¿qué sientes al estar ahí? ¿qué emoción? relajación tranquilo escuchando el ruido del arroyo pasar excelente ¿y ese arroyo sientes que está profundo? no es amplio rechuelo ¿pareciera grande? ¿me refiero a extenso? así largo parece pequeño ¿y qué hay del otro lado? árboles casas montes maleza y árboles ese arroyo está cerca de tu casa la información llega poco a poco ¿sientes que estés cerca o no? no no pero me llevo así como una imagen de una cabaña dirígete hacia tu casa ahí en ese espacio en ese lugar y descríbeme cómo es por fuera es fácil tu mente tiene toda esa información y ahora eres capaz de recordarlo todo toda esa información está disponible para ti descríbeme cómo es por fuera y después por dentro está en una meseta de la montaña se ve que está hecha de troncos grandes ¿te parece que ese lugar es frío? no muy bien ¿quién construyó esa cabaña? hay alguien ahí adentro no un perro ¿es tu mascota? ¿es tu mascota? y dime ¿cómo sientes que te llamas ahí? no hay un nombre de José tú ¿y no hay unencie interp Wheat, no? no hay un error no hay un ver que te llamas ahí no hay un 합니다 a ver sí no hay un ¿Con quién vives, José? ¿Tienes padres? Estoy solo Ve al lugar donde cocina Revisa un poco ahí Dime, ¿qué hay de comer? ¿Qué comes en ese lugar? Trucha Bien ¿Y tú la pescas o alguien más? Yo ¿Cuántos años sientes tener ahí? 35 Bien Continuamos a ver en el segundo lugar Gracias. No veo nada. Bien. Ahora siente tu cuerpo, José, y dime si está sano, fuerte o no. Sí. ¿Normalmente te alimentas de trucha? Conejo. Conejo. Fruta silvestre, miel. ¿Cómo se llama ese lugar donde vives? Me llegó el nombre de Acaponeta. ¿Cómo? Acaponeta. Bien. ¿Hay gente que vive cerca de ti? Me refiero si hay más casitas. No. ¿Te gusta vivir solo? Sí. Lo disolvete. Ajá. ¿Sientes que eres un hombre feliz ahí? Revisa. Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. Me requería la tranquilidad de la naturaleza, estar solo. ¿Tienes hijos, José? ¿Tienes hijos, José? ¿Compañera, esposa? ¿Tienes hijos, José? No. ¿Tienes hijos, José? No. No. ¿Tienes hijos, José? No. No. Y dime, ¿en qué año sientes estar ahí? Me llegaron dos fechas, 1857 y 1957 Muy bien Ahora vamos a avanzar un poco en la vida de José Al parecer en una época antigua Vamos a buscar momentos importantes ahí Tu mente sabe, confía en que lo está haciendo bien Yo voy a empezar a contar del 1 al 3 Y va a llegar el primer recuerdo Algunas veces ni siquiera termino de hacer la pregunta cuando la respuesta está natural Automática Ahora vamos a ir por el primer evento importante en esa vida 1 Vamos a buscar momentos importantes ahí 2 3 Me llegó la imagen de una estación de ferrocarril Vamos a revisar un poco ¿Qué hay ahí en esa estación? ¿Qué sucede? Y aprovecha para revisar El nombre de esa estación Seguramente que tiene el anuncio por ahí ¿En la ciénaga? ¿Y ahora cuántos años tienes ahí? Más de 60 ¿Qué haces en esa estación de ferrocarril? No sé si es que esté buscando a alguien Lo estoy supervisando ¿Te sientes como si trabajaras ahí? Sí ¿Qué es tu teorías? Gracias por ver el video. ¿Tuviste familia? ¿Hijos? Sí, una esposa y una hija. Muy bien. Ahora mira por favor los ojos de esa esposa y de la hija. Vamos a ver si están presentes en la vida actual. Vamos a ver si están presentes en la vida actual. ¿Esos ojos te recuerdan a alguien en la vida actual? María Elena y María Eugenia. Mira lo que son las cosas. Ahora busca datos, busca información ahí en la estación de ferrocarril que nos dé una fecha. Seguramente hay correspondencia, alguna carta, oficios, alguna placa. 6 de diciembre de 1857. ¿Es un documento ese? Uh-huh. ¿A quién va dirigido? No, es como un calendario que está ahí que marca el día. Bien. ¿Y qué más hay en ese calendario? ¿Hay imágenes? ¿Fotos? Nada más a un lado, un gran papel, pero en blanco. Bien. Y dime José, ¿tú qué haces ahí? ¿Ahí trabajas? Soy el jefe de la estación. El jefe. Bien. También siente la personalidad de ese hombre. Y dime, ¿cuál es? Servicial es muy preocupado. Uh-huh. ¿Por qué es tan preocupado? Quiere que todo sea... Es perfeccionista. Uh-huh. ¿Su salud cómo es? ¿Se ve bien? Uh-huh. ¿Qué más hay ahí que te parezca interesante contarlo? ¿Qué más hay ahí que te parezca interesante contarlo? ¿Qué más hay ahí que te parezca? ¿Qué más hay que tener en cuenta contarlo? ¿Qué más hay que tener en cuenta contarlo? ¿Qué más hay en cuenta contarlo? Pues que el tiempo, como es el que rige a los trenes, siempre está uno con el tiempo, con el tiempo. Vamos a adelantarnos un poquito más en esa vida de José de 1857. Busquemos otro momento importante. Adelántate un poco. Si tu mente considera, te atrasará si quiere mostrarte algo antes. Uno. Dos. Tres. ¿Y cuántos años tiene que estar haciendo ahora? Ya como más de setenta, con su esposa en una mecedora, en su casa. ¿Como que ya se ha retirado? ¿Como descansando? ¿La hija ya no está con ellos? No. ¿Sientes que la vida de ese hombre está tranquila ahí? Sí. ¿Hay algo más de ahí que te parezca interesante platicar? Llega la hija con una nieta. Uh-huh. Feliz. Sola, pero feliz con la niña. Saludando. ¿Los ojos de esa niña están presentes en la vida de Martín? Pero estoy dudando si son mis ojos. Sí, porque tengo los ojos marrón. Dime, ¿esos ojos van a estar presentes en la vida de Martín? ¿O lo primero que llegó? No. Bien. Ahora vamos al final de esa vida. Cuando José, de 1857, muere su cuerpo. Y cuéntame. ¿Dónde muere ese cuerpo? Está en su cama. ¿Está solo o acompañado? Solo. ¿Qué pasó con la esposa? Ya le ha fallecido. ¿De qué murió ella? Me llevo la palabra cáncer, pero no sé de qué. Muy bien. Ahora siente el cuerpo de José y dime de qué muere él. Algo de lo que le provoca una tos y ella murió. Debes respiratorias. Ahora pon atención Martín y dime, ¿por dónde sale el espíritu? ¿Por qué parte del cuerpo? ¿Por la cara, la cabeza? Bien. ¿Significa entonces que va hacia la luz? ¿O ya está ahí? Sí, mamá. ¿Ya está ahí? ¿Ya está ahí? Sí. ¿Qué se experimenta al estar en la luz? Es como llegar a formar parte de una estrella. ¿Y eso es bonito? Sí. ¿Sientes algo de estar ahí en esa parte de la estrella? ¿Cómo regocijo? Mira qué bonito. Tómate un largo minuto. Y disfruta de ese regocijo. Vívelo. Siéntelo, pero hasta la médula. Completo. Todo, todo. Yo voy a guardar silencio para no interrumpir. Gracias. 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 ¿Se siente bien, Martín? Sí. José, ¿hay alguien esperando ahí por ti? ¿O estás solo? Solo. Bien. Si el universo lo permite, revisa esa vida completa. Y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? A vivir el momento de cada etapa. A vivir el momento de cada etapa. Bien. ¿Y lo lograste o te faltó? ¿Me faltó? Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar a Martín, que es tu misma esencia que era en esta vida? Que no brinque etapas. Etapas. No brinques etapas. ¿Estás entendiendo, Martín? Uh-huh. Pon atención, ¿qué más te dice? Se va bien. ¿Qué más te dice? ¿Qué más te dice? ¿Qué más te dice? ¿Qué más te dice? Todo es perfecto y necesario. Trae a tu pantalla mental la etapa que te querías brincar. O las etapas. Y llega ahí, natural, sin pensarla. Porque tu mente sabe cuál. Tu mente te enseña esa vida. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que reprograme y que ajuste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te dice algo más José? ¿No? No. Revisa por último, ¿qué hay de esa vida que esté afectando al acto de Martín? Que debamos quitar retirar. Gracias por ver el video. No guardarme tantas cosas. Ahora pidele entonces a José que por favor solicite autorización a la luz para retirar eso de guardarse cosas, que lo quite de Martín. Eso es de José de 1857. Y me dices cómo lo hace. Gracias por ver el video. 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 Instala entonces los necesarios para que Martín encuentre ese nuevo sentido a su vida Está listo para el cambio Haz los ajustes necesarios entonces Y aprovecha también ahí para arreglar este cuerpo físico y le permita realizar su aprendizaje adecuadamente Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Ya está hecho? Sí ¿Cómo es que reparas la ciática? ¿Ya lo hiciste? Empezando a desbloquear la... Bueno físicamente en la parte lumbar Que no está molestando ahí Y liberando esas presiones que tenía ahí Es excelente Ahora haz un reseteo general Y armoniza Equilibra Reacomoda Para poder terminar el proceso adecuadamente Toda esa información está lista y disponible para ti Ahora hazlo Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. ¿Ya está? Sí. Excelente. Buen trabajo. ¿Significa que ya está listo Martín para regresar? Nos hace falta algo más. Escanea todo su cuerpo, sus diferentes cuerpos. Bien. 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 Excelente. Entonces ahora sí. Integra la información que te dio José. Recuerda cada detalle de ese mensaje. Cada detalle de esa vida. Trae toda esa información. Intégrala en Martín. Esa experiencia. Ese recurso. Y prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás listo? Sí. Bien. Ahora yo empezaré a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando al aquí, al ahora. A este lugar donde nos encontramos. En perfecta armonía, en total bienestar. Confortable. Con esos nuevos programas instalados para iniciar el cambio en tu vida Martín. Para venir con esa contundencia, con esa efectividad e eficiencia, haciendo lo que realmente amas. Esa información seguirá llegando a ti. Toda para tu crecimiento, tu bienestar. Toda esa información la recuerdas con claridad. Uno. Estamos regresando. Dos. Dueño de tu mente. Dueño de tu cuerpo. Seguimos regresando. Tres. Armoniza tus chakras. Llena de luz. Dos. Dos. Siguiente. Dos. armoniza, llena de luz armoniza equilibra, balancea llena de luz armoniza, llena de luz armoniza, llena de luz armoniza, llena de luz a la altura de los genitales armoniza, llena de luz Gracias. Y cuando estés listo, después de hacer varias respiraciones profundas, saldrás de ese estado en el que te encuentras, en perfecta armonía y totalmente alerta. Gracias. Gracias. ¿Una buena experiencia? Sí. ¿Sí sentías cómo ibas reinstalando los programas, Martín? Sí. Yo a veces me pregunto, ¿de dónde traemos tanta información? Pues... no sé tampoco, pero ahorita que estamos viendo a lo mejor de las experiencias que hemos tenido en las vidas. Es lo más probable, por supuesto que sí. Nuestro inconsciente guarda toda esa información. Y cuando se requiere, la ocupa. ¿Cuánto tiempo crees que ha pasado? Contemplando que es un nuevo horario. ¿El sol? ¿No es dos, más de dos horas? Solo desde la inducción hasta ahorita llevamos hora y media. Ah. Buen trabajo. ¿Tú quisieras que compartiéramos tu sesión en internet? Sí. ¿Darías algún mensaje, algún comentario, algún tip, algún dato que pudiera ayudar a que la gente confíe más en esto? Tú sabes que existe mucha hipnosis de teatro, ¿no? Como de diversión. Y la gente lo confunde. Y cree que lo que hacen allá, nosotros de forma clínica... Ajá, ajá, exacto. Como que nosotros de manera clínica vamos a estar haciendo eso. Y por eso desconfían y tienen miedo y con justa razón. Después de que vives el proceso, ¿qué comentarios harías o qué retroalimentación darías de una sesión de terapia regresiva? Bueno, lo principal que empieza desde que te dije que vi el video, sentí como que algo vibró. Me dijo, sí, y ya no lo pensé, lo hice. Entonces, a lo que voy es que, pues todos tenemos nuestro momento. A lo mejor, o sea, es lo más indicado y si tienes miedo a todo eso, pues de eso se trata. Es lo que he visto, o sea, a fin de cuentas, es vencer los miedos, las dudas. Y si no lo experimento, pues no te puedo decir sí o no. Y además que a mí me ha funcionado. No, que no es garantía para los demás, ¿verdad? A lo mejor yo puedo opinar y decir que háganlo y lo haces, pero de ahí depende mucho la disposición de cada quien. Y más porque, curiosamente, tratando así de los temas, retomando con mi segunda relación, empezamos así y veía que yo me metía, ya entonces traía yo mucho ruido de autodidacta y así empleé otras terapias y cosas así. En forma personal, y sí, ella me decía, no, pero si tú andas como perdido, andas para allá y para acá. Pero ahora recientemente veo que, o sea, todo fue necesario. O sea, fui aprendiendo y dije, que sí, que no, fui desechando. Y entonces retomando el punto es, o sea, yo ahorita me siento bien todo, o sea, y voy para adelante, entonces... Acepta, entonces uno tiene que investigar diferentes áreas. Si no lo vives, ¿cómo lo...? O sea, yo te lo puedo platicar bien, malo, como sea. Y tu perspectiva de lo que yo te estoy diciendo, además tú lo estás mentalizando de otra manera, no sé cómo. Pero ya cuando lo vives, entonces ya tú ves sisiono y es tu proceso. Así es, entonces lo primero y más importante ven con disposición. Claro. ¿Verdad? ¿Te fijaste que al principio estabas como que, como que nos estaba costando un poquito de trabajo entrar, lo notaste? Sí. ¿Qué crees tú que ayudó para que entraras ya por fin? Pues cuando sentí, cuando hablamos ya de lo, siquiera que estaba como una persona invidente y tratar de que mis sentidos se expresaran. Y como aquí está la información de los pies. Sí, pero en mi vida y en todo ha estado involucrado el agua. Entonces el agua fue el que empezó con el detonante porque siempre ha sido, inclusive en lo que te decía pues de mi vida así pública, en organismos públicos, fue en temas de agua. Más de 20 años en el tema del agua. En el tema del agua, ¿te das cuenta? Y casualmente tu sesión nos ayuda a entrar cuando sientes tus pies en el agua, en ese riachelo. Qué interesante. El video que comentaste al principio, que es donde conoces un poco más de la hipnosis y de mí, te estás refiriendo al video que hizo este León Valverde. ¿Lo viste en dónde? En YouTube. ¿Pero en qué canal recuerdas? Ay, ¿cómo se llama? ¿No es La Granja Humana o algo así o uno de esos? Ahorita no recuerdo porque hace cuenta que entra de repente... ¿Cemillas Estelares? ¿Cemillas Estelares? ¿Sí? Sí. Sí, sí es. Pues un gran saludo a nuestro queridísimo amigo Leonardo. Ah, sí. No, Leonardo no. Leo, me va a regalar porque ya le cambió la urea. Bueno, a lo mejor tenías que no traer. Sí, en otra vida. ¿Y qué fecha, por favor, es? ¿Mández? ¿Qué fecha es hoy? Ah, hoy es 7 de abril del 2019. Y estamos en la ciudad de... La famosa Perla del Occidente, Guadalajara, Jalisco. Donde están las mujeres de ojos tapatíos. Ya ni me digas. Dicen que los más bonitos, ¿verdad? Que son de aquí. Y vienes de la ciudad en... Acámbaro, Guanajuato. Muy bien. Capital Mundial del Pano. ¿Recuerdas las ciudades o los poblados que mencionaste en tu regresión? A Caponeta y La Ciénaga. ¿Ubicas dónde están? Una me suena que es de Michoacán y la otra no sé. Nayarit y Jalisco. Ajá. Mil ochocientos... Cincuenta y siete. Cincuenta y siete. Qué interesante, ¿verdad? Sí. ¿Y en estas fechas también tuviste parientes que eran jefes de estación? ¿El abuelo? No, mi papá era trenista. ¿Qué tal, eh? Qué interesante. Cuidado. Dos. Cuidado. Gracias.